La policía capturó a cinco personas, incluyendo a una mujer, luego que le robaran su vehículo a un conductor de Uber. Además, se les decomisó un arma de fuego. Veamos. La policía recibió una llamada denunciando el robo del vehículo de un conductor de la empresa Uber. Al sistema de un compañero fue el que habló, entonces así se tiene la información. ¿Fue pronta la intervención de ustedes? Pues rápida la intervención, sí, para que no hayan caminado mucho. Minutos después, el automóvil fue localizado a través del sistema GPS entre la avenida Aboquín y la calle Alvolcán del municipio de Mexicano. Les trae por las disimiles, luego allá por la constitución y al final que lo ubican en la avenida Aboquín, allá en Mexicano, allá en la jurisdicción de mexicanos. Allí intervienen a los sujetos. Los detenidos son cuatro sujetos y una mujer, dos de ellos menores de edad. Total cinco. Dentro de ellos tenían arma de fuego, que es la que utilizaron para amenazar a la víctima y quitarle el vehículo. Según se conoció, la víctima terminaba un viaje cuando fue interceptado por los detenidos. Por la zona del centro comercial del paseo, en esa zona, allí, justamente ahí lleva a la persona como servicio de taxi. Al llegar al lugar, le salen tres sujetos y lo despojan del vehículo que llevaba donde le estaba transportando a la señora. Se resaltó la importancia de siempre realizar una denuncia inmediata y colaborar con las autoridades. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.